Después de mis preguntas, al frío de mi habitación Puedo darte mi memoria, ver el otro cuerpo en otra cama Tú, eres de mis labios, yo estoy sin cruzar Y yo te beso, sigo en verdad, no te lo llamas Y yo te voy, sin imaginarte, dibujando el otro que es El amor que yo conocí Todavía en mi mar es mejor, no me sumes y ahí en tu calor Voy armando tu amor, tu amor, adicto en mi imaginación Vuelvo a suberte mi memoria, ver el otro cuerpo en otra cama Tú, dejas de mirar los besos sin cruzar Y ya ves, me sigo inventando otra noche más Hoy, sin imaginarte, dibujando el otro que es El amor que yo conocí Y ya ves, me sigo inventando otra noche más Y ya ves, me sigo inventando otra noche más Hoy, sin imaginarte, dibujando el otro que es El amor que yo conocí Tú, dejas de mirar los besos sin cruzar Y ya ves, me sigo inventando otra noche más Amor, si no me entiendes Y dejame yo también El amor que yo soy es Oh, 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 oh Oh, oh, oh